El pasado 29 de junio del año en curso, se celebraron los 476 años de fundación de la Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, Ciudad Confederada. Es muy grato para Caloto hoy estar cumpliendo 476 años de historia, pero no solo son 400 años de historia, es que nosotros caloteños también tenemos que sentirnos orgullosos de que fuimos decisivos en la historia de nuestro país. Yo creo que todos sabemos y conocemos que en nuestro municipio estuvo Bolívar. Simón Bolívar, el libertador de las Américas, estuvo en Caloto. Debemos sentirnos orgullosos de ello, de haber nacido en Caloto, de que este pueblo que nos ha dado todo lo que somos, a nivel nacional, en Colombia, se escucha el nombre de Caloto, de nuestra Nueva Segovia de San Esteban de Caloto. Personalmente me siento orgullosa y en toda parte digo soy de Caloto, Cauca, porque algunas personas se presentan como si fueran de otro municipio porque les daba pena cuando Caloto estaba sumido en el conflicto. A mí nunca me dio pena decir yo soy de Caloto, aunque dijera que es zona roja. Tengo que decir que soy lo que soy por haber nacido en Caloto y por eso tengo que agradecerles a todos ustedes el haber confiado en una mujer para que fuera la persona que dirigiera este municipio por estos cuatro años. Cosa difícil, bien difícil, porque qué pena con los hombres, pero siempre hemos creído que las mujeres no son capaces de muchas cosas. Pero yo creo que hemos demostrado en compañía de muchas personas que hicimos las cosas bien. Y el 30 de diciembre, que dejemos la administración municipal, nos vamos con la cabeza en alto por haber aportado algo al desarrollo de Caloto, al progreso de nuestras comunidades y de cada una de sus gentes. Eso es lo importante. Que donde nosotros estemos podemos dejar huella, podemos hacer algo por nuestro pueblo, por nuestro Caloto, por nuestro Colombia. Eso es lo que realmente importa y lo que de verdad queremos dejar en este municipio. Hoy, con orgullo decimos que hemos desempeñado una función importante, acompañando todas las iniciativas positivas que la administración nos presenta. Decirles que cada día nosotros nos esforzamos para seguir avanzando en el desarrollo y en el cierre de brechas, de necesidades insatisfechas de nuestra gente y nuestras comunidades. Yo soy hija de esta tierra, gracias a la voluntad de Dios que me permitió crecer acá en Caloto. He vivido toda mi vida acá y Caloto me ha brindado las oportunidades para estar en estos momentos donde estoy. Me crié en las calles del barrio centro, todas las mañanas trotaba en el parque lineal, iba los domingos a un plan familiar en el Trincho. También celebré en numerosas ocasiones la fiesta de la Niña María, nuestra patrona, en la Semana Santa. Es amado en muchas ocasiones también y por supuesto celebrado con orgullo el cumpleaños de nuestro pueblo.